Hola amigos de reality chismes y más Amigos pocos han notado que fuera de Acapulco Shore ha existido tensión entre algunos integrantes que nadie se esperaba Y uno en especial que recién volvió a hacerse presente es el de Celia Lora contra Diana Chiquete Que como se sabe Diana es ahora integrante de Acapulco Shore 8 Pero previo estuvo la temporada pasada donde Celia era la voz Que dicen algunos estuvo más comportándose como integrante que como una figura de autoridad Y bueno durante el paso de Diana Chiquete como invitada en algunos capítulos de la temporada pasada Tuvo desencuentros con Isa Castro que las llevó a irse a los tirones de pelo y protagonizar la última pelea de la casa Que posterior este conflicto fue llevado con fuerza a las redes sociales Donde también apareció Celia para likear algunos comentarios donde cuestionaban a Diana sobre si es hombre o mujer Con la intención de molestarla Y bueno aunado a esto recientemente Diana Chiquete ha mostrado como aparentemente de la nada Celia Lora le dejó en una fotografía unos emojis de desagrado Causando su reacción y comentando que no entendía el por qué se había dado el tiempo de ir a su perfil Y dejarle en claro su molestia hacia ella Diana dijo lo siguiente Si le doy tanto asco que hace metida viendo lo que hago Y comentándome Ja 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 porque si les aquí quieren estar Y es que esto toma por sorpresa a Diana Ya que durante varios meses no se supo nada sobre lo que piensa Celia de ella Por lo que llama la atención que haya ido a su perfil A demostrarle que le provoca cosas negativas Y bueno amigos suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente